Gracias, buenas noches, las autoridades policiales han mandado un mensaje claro a los antisociales de que no permitirán que tomen el control en los barrios de la capital. Pero a pesar del patrullaje policial en Los Pinos de Huachupita, uno de los barrios más calientes de la capital, los delincuentes buscan desafiar a las autoridades. Aunque en la madrugada de hoy fue acribillado un presunto atracador que mantenía en zozobra a la comunidad, se resisten a hablar de lo ocurrido. No es forzarnos, porque eso es lo que se quiere. ¿Se sentiría más seguro con sus familias? Pero claro que sí. El presunto antisocial acribillado por la policía fue identificado como Daniel Alexander Rodríguez, de 21 años, quien se le ocupó un arma de fuego, con la que presuntamente se dedicaba a acertar a taxistas. Ante este hecho, residentes en Huachupita destacan la importancia de mantener la vigilancia policial. Sí, claro, es bueno que siempre mantengan el patrullaje en la comunidad para así mantener el orden y por lo menos prevenir los crímenes. La prevención es bien importante porque no solamente es meterlos presos, usted se recuerda que están en una situación difícil ahora mismo. Y es que los altos niveles de delincuencia en Huachupita provocan que los hombres y mujeres de trabajo se encierren temprano en sus hogares. Las autoridades policiales mantienen el patrullaje en los barrios de la parte alta de la capital ante el desafío de los delincuentes. En los últimos meses han caído otros antisociales abatidos de manos de la policía cuando intentan enfrentarlo luego de cometer actos de delincuencia. Vuelvo contigo al estudio.